Evangelio de hoy, sábado 3 de diciembre de 2022 Primera lectura Lectura del libro de Isaías Versículos del 19 al 21 y del 23 al 26 Esto dice el Señor, el Santo de Israel Pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén No tendrás que llorar, se apiadó de ti al oír tu gemido Apenas te oiga te responderá Aunque el Señor te diera el pan de la angustia y el agua de la opresión Ya no se esconderá tu maestro Tus ojos verán a tu maestro Si te desvías a la derecha o a la izquierda Tus ojos oirán una palabra a tus espaldas que te dice Este es el camino, camina por él Te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo Y el grano cosechado en el campo será abundante y suculento Aquel día, tus ganados pastarán en anchas praderas Los bueyes y asnos que trabajan en el campo comerán forraje fermentado Aventado con pala y con rastrillo En toda alta montaña, en toda colina elevada Habrá canales y cauces de agua El día de la gran matanza, cuando caigan las torres La luz de la luna será como la luz del sol Y la luz del sol será siete veces mayor Como la luz de siete días Cuando el sol vende la herida de su pueblo Y cure las llagas de sus golpes Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Dichosos los que esperan en el Señor Alabada al Señor que la música es buena Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa El Señor reconstruye Jerusalén Reúne a los deportados de Israel Dichosos los que esperan en el Señor Él sana los corazones destrozados Venda sus heridas Cuenta el número de las estrellas Y cada una la llama por su nombre Dichosos los que esperan en el Señor Nuestro Dios es grande y poderoso Su sabiduría no tiene medida El Señor sostiene a los humildes Humilla hasta el polvo a los malvados Dichosos los que esperan en el Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 9 versículo 35 Al capítulo 10 Versículo 1 Y versículos 6 al 8 En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas Enseñando en sus sinagogas Proclamando el Evangelio del Reino Y curando toda enfermedad Y toda dolencia Al ver a las muchedumbres Se compadeció de ellas Porque estaban extenuadas y abandonadas Como ovejas que no tienen pastor Entonces dice a sus discípulos La miez es abundante Pero los trabajadores son pocos Rogad pues al Señor de la miez Que mande trabajadores a su miez Llamó a sus doce discípulos Y les dio autoridad para expulsar Espíritus inmundos Y curar toda enfermedad Y toda dolencia A estos doce los envió Jesús Con estas instrucciones Id a las ovejas descarriladas de Israel Id Y proclamad que ha llegado el reino de los cielos Curad enfermos Resucitad muertos Limpiad leprosos Arrojad demonios Gratis habéis recibido Dad gratis Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor Estos testigos en este mundo Y a transmitir nuestra fe A los que más la necesiten Muy querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Amados hermanos Escuchen el evangelio Vengan Denle play Tómenlo con ustedes Escúchenlo cada día Porque es el mismo Jesús Quien te habla ahí Es la palabra de Jesús Es la palabra de Jesús No son unas hojas No es solo un libro Es su palabra De tu creador Ni en nuestros mejores sueños Hubiéramos pensado Que nuestro creador Dejaría su palabra Y además Nos lo dejó gratuitamente Por eso se nos dice Que también gratuitamente Lo demos ¿Cómo? Lo escuchamos Y después ponemos en práctica Lo que escuchamos Así daremos el mensaje Del evangelio Hoy amados hermanos Vivimos tiempos maravillosos Donde puedes escuchar el evangelio A través de la tecnología Puedes llevar la palabra entera En tu teléfono móvil O en tu tableta Es Jesús quien te está hablando Todos solo somos instrumentos Tú solamente tienes que acogerla Con el corazón abierto Entonces esa semilla Dará buen fruto en tu vida Solo podremos ayudar este mundo Siendo de verdad lo que somos Somos misioneros Y apóstoles de Cristo Y esto implica el don De nosotros mismos Es decir Salir de nuestras inseguridades De nuestras comodidades Para que el prójimo Tenga también la paz Y el amor de Dios Que nosotros debemos transmitir A través de una moneda No da solo metal Das el cariño Que Dios también tiene Para esa persona O de una sonrisa También das la sonrisa Y la alegría Que Dios tiene Para esa persona O un abrazo Hacen falta obreros Para el reino Y sembrar las semillitas Es sembrar sonrisas Tiempo Monedas Cosas materiales Cosas espirituales Estamos llamados De ser cosechadores Cada uno de nosotros Podemos alcanzar Una esquina del campo Al que nadie más puede acceder ¿Cómo? Porque incluye A nuestra familia A nuestros vecinos Colegas del trabajo A otras personas Que vienen a nuestra vida Podemos ser la única persona Que trae a Jesús Con su sanación Y compasión A sus vidas Hay tanta gente Que necesita escuchar Hoy su mensaje De amor Y de compasión En sus vidas Cosecha Comparte el evangelio Amado hermano Y amada hermana Que me escuchas Haz una obra de caridad Porque somos parte De un mundo roto Que necesita compasión Así como Jesús Fue a todos los pueblos Y ciudades Buscando a aquellos Que estaban necesitados Nosotros también Podemos ir A otras ciudades A través de un clic Hoy es un buen día Para compartir el evangelio Amados hermanos Y que esos pasos Los siga dando Jesús A través de la tecnología Él nos pide ser Trabajadores de su cosecha Por tanto hagámoslo Y les agradecemos A todos y a cada uno De ustedes Que comparten el evangelio Y suscríbanse Suscríbanse Amados hermanos Para que el evangelio Siga llegando Como prioridad A sus redes sociales Es bonito Disfrutar de internet Pero es más bonito Cuando te suscribes Y una de las primeras Notificaciones Es la palabra de Dios Y a partir de ahí Que venga todo el mundo Y toda la entretención Pero ya estás nutrido De algo bueno Sano Para tu vida Amado Señor Los llantos De los pobres Y quebrantados De corazón Son evidentes En las migraciones En masa Que diariamente Llega a nuestra sala De estar Permítenos Señor No olvidarnos Que tú nos llamaste Hoy para ser Tus ojos Tus oídos Tus manos Tus pies Que podamos nosotros Responder con una compasión Amorosa A todos aquellos Que vengan a nosotros Pedimos Pedimos por la bendición De la energía Y de la devoción De los otros En sus tiempos En sus tiempos De necesidad Nosotros podemos Hacer muchas cosas Por ellos Y eso es bueno Pero compartir la buena noticia Que Dios Se ha acercado Y que está cerca De nosotros Puede ser lo más Valorable Que nosotros Podemos hacer Por una persona Afligida Por eso Amados hermanos Compartamos la palabra Hoy Hoy queremos tener Más vistas Que nunca Para saber Que el Evangelio Está viajando Y viajando A más lugares Él tiene una misión Para nosotros Ir por más ovejas Perdidas Que el día de hoy Nosotros podamos ayudar Y no nos dé vergüenza Compartir el Evangelio Amados hermanos Seamos generosos Para hacer lo que nos pide Muchas gracias A todos Los que escuchen Este Evangelio El día de hoy Y lo compartan Para llegar A un alma afligida Que necesita ser alimentada Y abrigada Por el amor de Dios En nombre de Dios Gracias Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas Las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y Video De calidad Pues la Palabra de Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir este video Para que la Palabra Y las oraciones de Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias ¡Gracias!